... Por favor, lo único que pido es justicia y que esto no vuelva a pasar porque estos pibes se van a tener que morir adentro de la cárcel porque lo que hicieron fue lamentable agarraron un pobre pibe que salía a la calle, que no se metía con nadie y le quitaron la vida yo pido por favor que haya justicia porque si no la justicia la vamos a hacer nosotros en la calle y no es el rugby, es la educación que reciben en la casa porque no es una cosa una clase social de que seas menos de que seas más acá se trata de una educación y estos chicos no tienen educación y aparte son unos cobardes porque le pegaron a un pobre pibe entre 10 entonces eso está marcando lo que son ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!